Saludos, saludos, bienvenidos una vez más a su espacio Meri y Anacota, un espacio de paz, de amor, donde conversamos sobre cosas que, ojalá, nos ayuden, te ayuden a vivir una vida más feliz, más balanceada. Y hoy me encantaría conversar con ustedes sobre un tema que tiene que ver con la creatividad, la capacidad de creación, cómo bloqueamos nuestra creación, los hijos de nuestra creación y cómo a veces en una búsqueda insensata de aprobación, de retribución financiera, de aplauso, de fama, dejamos de parir los hijos de nuestra creatividad, los hijos de nuestra imaginación. Estamos llenos de talentos, hemos nacido con muchísimos talentos innatos para la jardinería, para la decoración, para la cocina, para la belleza, para escribir, para cantar, para tocar un instrumento, para componer, para lo que sea, para la poesía. Y a veces nos paraliza el miedo al que dirán, la duda, la crítica, el temor. A veces decimos, ¿para qué? ¿Para qué si esto no me va a hacer famoso? ¿Para qué si esto no me va a hacer rico? ¿Para qué hacerlo? Y tal vez a mi amigo o amiga familiar no le guste, o tal vez alguien se sienta criticado, o tal vez no voy a ganar el aplauso popular. ¡No importa! Olvídese de todos esos temores. Olvídese de lo que vaya a decir fulanito o fulanita. ¡Hágalo! ¡Llénese de ese espíritu de creatividad con el que ya, ya ha nacido! Todos los tenemos. Todos hemos nacido con la capacidad para crear. Todos somos artistas. El que no baila, canta, el que no canta, escribe, el que no escribe, cocina, el que no cocina, decora, el que no... Todo el mundo sabe hacer algo y es buenísimo para algo y es parte de ese inventario que trajo con sí. Y pasamos por la vida, a veces tan ocupados, oyendo el llamado de nuestra imaginación, diciendo, ¿te acuerdas cuando eras niño y te gustaba bailar? ¿O te gustaba hacer esculturas con las piedras? ¿O te gustaba soldar metales e inventarte naves que no existen más que en tu imaginación? ¿O te gustaba peinar a tus amiguitas? ¿O maquillarlas? ¿O hacerles ropa? ¿O cocinar? ¿Y todo eso qué has hecho con ese talento? En la Biblia habla de la famosa parábola de los talentos. Los talentos que les fueron dados a unos criados. Si uno lo reprodujo, lo multiplicó, otro lo guardó, otro lo enterró. Los talentos que nos han sido dados, los dones innatos que tenemos con los cuales ya hemos nacido. No es para enterrarlos, señores, ni en la vergüenza, ni en el miedo, ni en la supuesta excusa de la falta de tiempo. Esos talentos están ahí para que lo usemos y no pongamos en ello el peso de la crítica, el peso de nuestras propias expectativas de alcanzar fama, alcanzar dinero, alcanzar esto, alcanzar lo otro. Regalémoslo al mundo, al universo, de la misma forma que ha sido regalado hacia nosotros. Nos va a ayudar a no tener esa energía creativa reprimida. Y va a embellecer el mundo, y va a aportar al mundo los hijos de tu creación, los hijos de tu imaginación. Regalémoslo, piensa que muchos autores, muchos compositores, mientras vivieron, en el tiempo en que estuvieron vivos, no fueron valorados. Van Gogh, por mencionar un pintor, músicos como Chopin, que murió pobre, ni siquiera lo enterraron en una fosa personal, sino en una fosa común. Desconocido, sin relevancia en su tiempo, y no obstante, hoy considerado uno de los grandes genios de la música, Van Gogh, genio de la pintura. A veces ni siquiera estaban escribiendo, o pintando, o creando para su tiempo. Pero lo importante es hacerlo, y olvidarse de si está de moda, va a salir por Facebook, que le van a hacer un like, dos like. ¿Quién lo va a oír? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a consumir? Pare los hijos de tu creatividad, porque te hace bien padirlo, porque para eso has venido, para co-crear con Dios tu realidad. Y llenar esta realidad de todo aquello que está en tu imaginación, en tu corazón, en tu creación, en tu poder de invención. Puedes encontrar, quizás, accidentalmente, un nuevo aparato para solucionar un problema, o sencillamente vas a hacer algo que tiene una validez en términos de arte, de belleza. Pero todo eso aporta, todo eso enriquece la vida de los demás y, sobre todo, la tuya. Y la tuya, que es la más importante, porque ¿qué? ¿Qué nos da la vida sino aquello que nosotros le ponemos? ¿Qué es la vida sino ese reflejo de lo mismo que somos nosotros? Un espejo, una proyección de lo que tenemos por dentro. En la medida en que tú crees, y en la medida en que crear te produce gozo, y en la medida en que ese gozo te da satisfacción, y te sientes orgulloso de los hijos que has parido, de tus esculturas, de tus poemas, de todas esas cosas que las regalas por el don del regalo, por el deseo de darlas a luz, ese gozo, ese gozo se expanderá y será una energía contagiosa. Y eso, hoy, mañana, en una generación, en mil siglos, encontrará su público y tendrá su validez y tendrá su uso. Entonces, no la reprimas, no la suprimas, no la demores, no te atasques en el estará de moda, va a gustar, no va a gustar, a quién le va a gustar, quién lo va a probar, quién no lo va a probar, hazlo, hazlo. Todos tenemos mucha energía creativa y muchos de nosotros pasamos por la vida ignorando el llamado que nos está haciendo nuestra propia creatividad, de usarla, de hacerla brillar, de emplearla, y lo más importante, de regalársela al universo, de dársela de vuelta a la fuente misma que nos las dio primero, y nos las dio sin expectativa ninguna, ni de dinero, ni de fama, ni de likes en social media, la tenemos para usarla. Así que hoy, hoy, precisamente en medio de esta economía, donde se están abriendo los mercados, donde los comerciantes, los trabajadores, y todos nosotros estamos pensando cómo vamos a regresar a la normalidad, entre comillas, y cuáles son las cosas con las que haremos dinero de nuevo, con las que nos entretendremos, con las que cambiaremos nuestra rutina. En este nuevo proceso de reintegración, usa tu creatividad, incluso, esa creatividad misma, porque como la vida te le dice que sí a todo aquello que tú le propones, esa creatividad misma, esos hijos de tu imaginación, te pueden conseguir una manera de vivir, una nueva manera de ser tu propio jefe, y de producir algo que se te ocurre a ti, pero si no, si el llamado es volver a lo que hacías antes, a volver a tu oficina, volver a tu escritorio, volver a tu trabajo como lo tenías antes, no renuncies al sueño, no renuncies a la idea, no dejes de perseguir, el alimentar ese proceso creativo que vive en ti, y que necesita salir, y que necesita expresarse, y que sin que tú no sepas, la vida está esperando de ti. Porque todos nosotros somos generadores de ideas, paridores de hijos de nuestra imaginación, y cuando no lo estamos haciendo, estamos sustrayendo una energía, y mantener eso bloqueado, sin expresión, es incluso hasta dañino para el cuerpo. Ya en otra conversación hablaremos de las chakras, que son unas ruedas energéticas que tenemos en el cuerpo, muchas de ellas, esa es una conversación para otro día, lo importante de la conversación de hoy, es que nos concentremos en saber que somos seres creadores, que hemos nacido todos, y cada uno de nosotros con talentos muy únicos, que no nos costaron un centavo, que ya los teníamos ahí, que la gente se sorprende y dice, y tú hiciste eso, y tú escribiste eso, y tú decoraste eso, y tú cocinaste esto, y tú hiciste ese peinado. Sí, yo, yo, aquí, la que no tuvo escuela, la que nadie le enseñó, la que no tuvo un mentor, lo sabe hacer porque me nace hacerlo, lo sé hacer porque quizás lo traigo en mi código genético de generación en generación, y qué bueno que lo hagas. No esperes más, no esperes más, hazlo ya. Toda la vida está ahora, no hay mañana, no hay ayer. Vivimos en un eterno ahora. Recuerda, si estás en el pasado, estás deprimido, si estás en el futuro, estás ansioso, aquí y ahora es el momento. No lo dejes para después. Agarra ese lápiz, agarra ese proyecto, esa lata de pintura, lo que sea, ese instrumento, todo aquello que tú has soñado, que has dejado para después, que quieres expresar, expresabas de niño, que tú reconoces como un talento tuyo, sal a regalárselo. No esperes más. Nosotros estamos esperando por los hijos de tu creación, los hijos de tu imaginación. Así que a la carga, mis valientes, a la carga, mis amores, a manifestar, a co-crear y a expresar toda esa creatividad que ya traemos con nosotros. Gracias por estar conmigo una vez más. Namaste, mis amores. Hasta la próxima.